Muy buenas cocinillas, bienvenidos a una nueva receta. Hoy vamos a preparar esta rica receta asturiana. Esperamos que os guste. Bollos preñaos. Para prepararlos vamos a necesitar 4 chorizos 250 gramos de harina de fuerza 10 gramos de levadura de panadero 65 ml de agua 65 ml de leche Aceite de oliva virgen extra Y sal Comenzamos preparando la masa. Para ello ponemos en un vaso la leche y el agua y nos la vamos a llevar al microondas 30 segunditos hasta que esté tibia. Tiene que estar tibia, no demasiado caliente porque si no la levadura se puede morir. Entonces una vez que ya esté calentita el agua vamos a incorporar la levadura de panadero y lo vamos a disolver muy bien con ayuda de un tenedor. Cuando se haya disuelto completamente lo reservamos y continuamos con el resto de la masa. En una batidora o si no tenéis este tipo de amasadoras lo podéis hacer perfectamente a mano Ponemos la harina de fuerza Una cucharadita de café de sal Lo mezclamos un poquito Y le añadimos dos cucharadas de aceite de oliva Lo mezclamos un poco con el accesorio de gancho Y le añadimos el agua con la leche y la levadura Y lo mezclamos muy bien Nos vamos ayudando de una lengua para ir arrebañando todos los bordes Y continuamos amasando Tiene que quedar con esta textura Si veis que le falta un poquito de líquido Puedes añadirle un pelín más de agua Y ahora que ya tenemos esta masa elástica y blandita La vamos a dejar reposar para que permita Para ello le hacemos una bola Y la dejamos en el mismo bol donde habíamos amasado Y lo cubrimos con un poco de papel film Haciendo contacto para que no se cree una costradura Y lo dejamos reposar como mínimo media hora En un lugar en el que no haya corrientes Y a poder ser en una zona cálida Pasado ese tiempo como veis ha subido Y ahora vamos a preparar los bollitos Entonces en una superficie limpia Vamos a añadirle un poco de harina Y vamos a poner nuestra masa Lo vamos a amasar un poquitín para quitarle el aire Y lo dividimos en cuatro porciones iguales Y ahora vamos a coger una de las porciones de masa Y la vamos a extender con ayuda de un rodillo Haciendo una forma rectangular Y una de las partes más importantes de la receta Es que doblemos muy bien la masa sobre el chorizo Para que así luego esté muy bien cerrado Y no se salga nada del jugo durante el hornear Y nosotros utilizamos el chorizo asturiano Porque es el que tiene un sabor más potente Pero podéis utilizar el chorizo que más os guste Y ahora que ya los tenemos perfectamente cerrados Los vamos a dejar reposar de nuevo 30 minutos Pasado ese tiempo Los vamos a untar con un poquito de leche Para que queden dorados Y los los llevamos al horno previamente precalentado Con calor arriba y abajo a 180 grados Durante 15 minutos O hasta que queden bien doraditos Y pasado ese tiempo Este es el aspecto que tiene Y como veis tienen una pinta deliciosa Por fuera han quedado crujientes Y la miga de dentro espaljosa Ha absorbido todo el sabor de chorizo Así que esperamos que os animéis a probar esta receta Y que nos mandéis vuestras fotos a nuestras redes sociales Esperamos que os haya gustado Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta la próxima! Gracias por ver el video.